Josefina Rodríguez Zamora, la nueva líder del turismo en México. Con solo 35 años, Josefina Rodríguez Zamora se convirtió en la funcionaria más joven del gabinete de Claudia Seinbaum al ser designada este día como la nueva titular de la Secretaría de Turismo Federal. Originaria de Tlaxcala, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y Maestría en Gestión por la Universidad del Valle de Tlaxcala. A partir de 2021, Josefina ocupa el cargo de Secretaria de Turismo en el Gobierno del Estado de Tlaxcala. Además, es vicepresidenta de la Región Centro de la Asociación Mexicana de Secretarios de Turismo, ACETUR. En su carrera, desde 2016, ha sido asesora principal de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, subdirectora de planeación del Centro Tecnológico de Atlixco y Restaurantera. Josefina lanzó la campaña, Tlaxcala si existe, para posicionar a la entidad como destino turístico. También participó en la designación de Istenco como Pueblo Mágico y promovió la publicación de libros que resaltan el patrimonio cultural de Tlaxcala. En su primer discurso como Secretaria Federal de Turismo entrante, prometió un enfoque inclusivo, el turismo será para todos. Con creatividad y lealtad, Josefina se esfuerza por beneficiar a todos los mexicanos mediante el desarrollo del turismo. Danos amor, comenta y comparte.